Chakra es un sentimiento familiar, ¿no? Yo, a ver, me remonto a cuando era chico, de Raúl Esgaramela, que ya no lo tenemos, de Rubén, que es un amigo de toda la vida, que ha ido a cocinar a mi casa, he hecho asados en mi casa, cuando mis chicos eran chiquitos, o sea, Constancio, que siempre fue un hombre muy macanudo con todos nosotros, él estaba en otra situación, estaba manejando medios muy importantes, Meri, que la aprecio mucho en lo particular, o sea, es una familia la cual, bueno, no tenemos una amistad permanente, una amistad de estar permanentemente, pero desde nuestra familia se la quiere mucho. Mi padre también tenía muy buena relación con Rubén, y bueno, y la seguimos manteniendo y Dios quiera la mantengamos hasta cuando lleguemos dentro de dos años más y lleguemos a los 90 años, ¿no? Sestari cumplió 91 este año, así que espero festejar que pasen un buen 88, se lo remerecen, han pasado épocas durísimas, y si te pones a pensar de las revistas y el papel y los programas agropecuarios, Chacra es un estandarte que en épocas buenas, cuando todos están, está, y en épocas malas, cuando quedan pocos medios, Chacra sigue estando. Chacra sigue estando.